El Salvador, los sujetos que habían asaltado a una profesora fueron amarrados a un poste. Estos sujetos amarrados con una soga a un poste de alumbrado público, con el torso semidesnudo, que aparentemente sollozan y se tapan el rostro, son dos delincuentes capturados en flagrancia por los vecinos de Villa El Salvador. Ya estamos cansados porque día y noche se asaltan, vienen a robar tanto a los estudiantes, a las personas que a veces van al frente, y entonces ya están cansados. Aquí nos asaltan con revólver. Indignados, los pobladores prendieron fuego para quemar las prendas de vestir y el calzado de los delincuentes, quienes asaltaron a primeras horas del día a una profesora, que se dirigía a su centro de labores, en el sector 8, parcela 1, de la avenida Separador Industrial. La profesora justo bajaba ahora de colegio, que era siete y media, más o menos, que todos están entrando al colegio, entonces la profesora empezó a gritar, y como justo en ese momento todos salen a trabajar, justo los atraparon a los rateros que estaban arriba, los amarrados porque realmente están cansados, pero no los han llegado a quemar, no los han llegado a quemar, solamente los asustaron porque les quemaron las zapatillas, nada más. La rápida reacción de los vecinos evitó que estos sujetos se dieran a la fuga. Las autoridades llegaron a poner orden, lo que interrumpió la indignación callejera. Lo amarraron, que le sacaran la ropa, que sienten esa vergüenza, ¿no? Pero vino el señor, el policía, agarró y se lo llevaron. No le hagan así, es una persona que, ¿cómo te puedo decir, inhumano? No, ¿tenemos que sentir lástima por los rateros? Yo que sepa, no, porque ellos tampoco no tienen lástima. Hace poco me agarraron con una pistola y me apuntaron en la cabeza. La docente agraviada, quien logró recuperar sus pertenencias, pero se encuentra mal de salud, labora en el Colegio Forjadores Perú, donde los padres de familia exigieron seguridad. ¡Más seguridad! ¡Más seguridad! No es primera vez, es toda la vida. Hay niños que salen de la escuela de aquí, se van a estudiar, y a veces ni llegan al colegio, porque la mitad de puente agarran y lo arranchan al celular todo, y no es así. José Antonio Gutiérrez Subilete y Óscar Alberto Rivas Yauris permanecen detenidos en la comisaría de laderas de Villa. Los vecinos exigen la máxima sanción en su contra. La comisaría de laderas de Villa.